muy buenas gente bienvenidos al canal y bienvenidos a otro partido de fifa 17 en el modo carrera donde hoy nos encontramos en el partido de vuelta en el partido de vuelta contra el parís saint germain partido de champions venimos de una victoria de con un 1-0 gracias a un gol marcado por mí desde fuera del área y bueno vamos a ver cómo se nos da el partido de hoy esperemos que se nos dé como mínimo como el partido anterior si puede ser un poquito mejor mejor pero jugamos contra el país saint germain esto ya no es que buen robo que buen robo hoy hay saca brea y me ha devuelto entrábamos pero no hemos podido que tienen la camiseta sigue avanzando el parís saint germain y cortamos la jugada al minuto 2 a esto acaba de empezar muy ahí le abrimos la jugada de embele que se abre para reú llega pero le han cortado el balón o qué lástima qué lástima es intentar hacernos un pase se me atragantar va en la garganta y majajogo vamos a ver si pueden salir podemos ir controlando el balón bien bien visto bien visto toma bien bien por ahí que bien hemos visto a reus lástima que no se lo ha devuelto muy bien y lo siento de embele en un pase en profundidad pero nos ha ido un poco para el otro lado no pasa nada llevamos sólo 15 minutos de partido está acaba de empezar y pica un ojo que hago la leche estaba rascando el ojo hayan forzado un saque de banda es posible que traigamos nuevo material al canal o sea bueno un nuevo material no básicamente otros modos de juego de de wfc por ejemplo que hay un modo que se llama también ultimate team en el cual pues creas una serie de luchadores en diferentes categorías de peso y juegas contra otras personas con sus luchadores o contra sus luchadores controlados por la máquina más más básicamente viene a ser una algo muy parecido al ultimate team del fifa pero en este caso de de pelea ahí hemos hecho el plazo de profundidad de embele a ver si le da tiempo o le había dado el triángulo para hacer el el pase en profundidad vemos ahí ayuda al robo a de embele la pierde la recupera la pierde la recupera la pierde al final tengo que acabar de estudiarme bien cómo funciona ese modo del ufc 2 del ultimate team pero seguramente traeré también combates de de ultimate team de ufc que sería otro digamos por llamarlo de alguna manera otra serie eso en unos 10 días o así más o menos sale moto gp 17 si puedo si puedo si puedo me lo compraré y traeré moto gp si no pues me esperaré a cuando pueda comprármelo o alquilarlo e ir trayendo moto gp poco a poco eso pues por eso mismo no tengo no estoy haciendo las dos carreras que me quedan del moto gp es cierto que dije en otro vídeo que iba a intentar hacerlos este fin de semana que ya ha pasado pero es que la verdad al ver que es que quedan 10 días para que salga el nuevo se me quitan las ganas de jugar al viejo la verdad y tampoco es que fuéramos a decir bueno es que vamos a seguir con la serie porque no todavía no sale ningún otro moto gp o algo así que he jugado un saca de marcar el psg ay ay menos mal que la han enviado a las gradas minuto 40 ya y aquí estamos de chachara y no hemos hecho nada pues eso lo que estaba diciendo del moto gp me parece un poco una tontería acabar dos bueno tontería no debería de acabar las al menos para acabar el campeonato y retirarme no no lo sé vosotros podéis opinar en los comentarios sois libres y no sé vosotros mismos si queréis que la que la acabe yo la acabo si no pues lo dejamos donde está decimos que nuestro piloto sufrió un accidente en los entrenamientos y se ha tenido que retirar ahí vamos a pedir un paso en profundidad ahí pero se lo han quitado justo en ese momento bueno con el tema este moto gp pues eso así está la cosa no sé si acabar las dos carreras o no acabarlas porque unos 10 días sale el siguiente moto gp nos han quitado falta en contra y un peligro peligro esto es peligro es como un córner y ya hemos con la tontería ya hemos llegado a la mitad del partido ese balón se va afuera no vamos a correr hasta él pues eso lo de moto gp pues vosotros mismos podéis dejármelo en los comentarios lo que queráis y de momento pues seguiremos con el tema de fifa 17 modo carrera no sé si traeré también un modo carrera del manager no creo seguimos seguiremos con el ufc2 en modo carrera acabamos de empezar hasta que mi arte de jugar al ufc2 va a haber ufc2 tanto modo normal de carrera como intentaremos traer el ultimate team payday 2 también voy a intentar traer pues tutoriales de atracos en sigilo y atracos con gente también voy a intentar de hace mucho tiempo que lo tengo todavía no había hecho nada voy a intentar traer algo de arc y que más que más pues me parece que de momento ya está en esos temas y vamos a la que vamos para hacer profundidad ole que bien te he visto ojo y que buena idea era era buena idea era buena idea lástima que no ha salido lástima que no ha salido uji buena presión ahí buena presión vamos a meternos ya en el partido oh me la han quitado ahí a boca de chutar a portería joder que mala suerte hemos tenido hola en serio pero como defiendes así defensa defensor un mal defensor eres bien cortado bien cortado sobre un centro peligroso y de maría vamos a ver si pueden salir a ui 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 jueganse allá del psg y salimos a la contra salimos a la contra vaya paz el hecho a dembélé estaban fuera de juego no me jodas joder lo he visto tarde lo he visto tarde minuto 57 psg versus bolusia de dormund partido champions ojo ojo dios dembélé vaya paz y me has hecho más malo joder tío eso es obstrucción a la justicia joder con el mierda el tío ese de los rizos cortate el pelo leches venga hombre venga hombre va hombre por favor presionar joder buen pase en profundidad que como cuando porque venga otro tú que eres el novio del de este el número 25 tú que eres el novio de este no ahí le hemos robado le hemos robado le hemos robado oh que lástima joder vaya mierda de centro dembélé madre mía saque de banda a favor del psg vamos hombre vamos hombre joder siempre pasa igual ya van dos o tres veces que robo el balón pero oye se queda el contrincante delante y me es imposible avanzar atorpedeado vaya hombre pero no te líes de esa manera ala 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 nada aquí estamos otra vez contra las cuerdas minuto 74 00 en cero en ciencia nos pitaban falta ahí pero a ver macho ahí hostia ala no no la persigan no que es malo venga ya hombre pero si se ha tirado a la piscina joder con lo grande que el lanzoplao y se ha caído es que dembélé no corres no corres macho para ser un tío de color corres poco joder lo que no puede ser es que tenga que hacer yo todo queréis quitarle el balón de una puñetera vez queréis quitarle la pelota de una puñetera vez madre del amor hermoso Borussia Dortmund empanadísimo que está hoy entre nos hemos pasado la primera parte de chachara ahora estamos viendo que la vamos que la segunda parte el Borussia está más empanado que os hago un plano o que en serio pero queréis quitarle la pelota a alguien no hombre no pero si podía seguir corriendo subnormal joder venga coño presionadles hostia puta tío que mi muñeco está muerto que yo no puedo correr más dembélé por el amor de dios tío hostia puta tío hostia puta con lo fácil que lo tenían ahhh son como tontos pero sin el tonto mira míralos míralos tres tíos alrededor del venga tira para arriba ya portero tira para arriba coño joder macho puto panda de inútiles este Borussia Dortmund puñetera panda de inútiles en serio o sea yo no he hecho mucho en el partido la verdad porque me he pasado la primera parte de chachara y la segunda parte he intentado pedir balones he intentado moverme para crear huecos para crear espacios y en serio el último contraataque que empezamos a hacer que le metió un pase en profundidad al Reus tenía espacio el tío para correr y se para se da la vuelta mirando al contrincante que le viene le vienen y le quitan la pelota pues así con este tipo de jugadas no llegamos a ningún lado yo había empezado la temporada muy contento de haber venido al Borussia Dortmund pero me está empezando a defraudar un poco nos vamos con un partido bastante soso en el tema del juego bastante bien en el tema de comentarios por lo que hemos estado comentando y demás y nada nos vemos en el próximo partido cualquier cosa ya sabéis la podéis dejar abajo en los comentarios no olvides darle al botoncito de suscribirte si quieres y acuérdate de darle a la campanita para estar atento de todas las cosas que van llegando al canal un saludo y hasta la próxima hasta la próxima